Yo no estoy para vaciles, así que diles que no vengan como Aquiles Queriendo parecer viles, será mejor que espaviles si depongas tus fusiles Pues de nada sirve enfrente al calibre de mis misiles, irrisorios proyectiles Es como intentar petar un tanque lanzando flechas hechas de esquiles Ya pueden venir en tandas de cien o de miles, que traigan el mejor de sus desfiles Quieres que te esquile y que te apile en la pileta, que de paletos como tú estás repleta Te vas pa'l otro barrio así que vente con maletas, yo te voy a enseñar que al superior se le respeta Tú no llegas tan alto ni intoxicado de setas, yo soy donde ni el viento pueda alcanzar las veletas Mis técnicas son inaccesibles y no secretas, un riguroso asceta y el más severo poeta Soberbia hasta la médula, la gente que me oye queda incrédula, real en cada célula y sin exhibir la cédula No hay una sola persona que sea digna, émula, al portavoz de esta voz tan témula Al que mueve su mandíbula, garrula y gesticula, pero como yo, nadie más que yo la manipula Aún así pulula, mucho muchacho de virtud nula, que además detenta con desvergüenza una actitud nula Ir de puto amo con rimas tan malas, es como llevar una pipa sin balas Como saltar de un sexto piso sin alas, y pretender volar algo más que los koalas A quien vas a enterrar pa' tan guarda la pala, tu opinión me la suda y tu crítica me resbala Yo lleno vacíos tus solos alas, a mi me dan las gracias, a ti por desgracia te dicen Dalas Tanto feo, postureo, veo que me da mareo y hasta creo que la muerte se convierte en un deseo Cuando geo, la apogeo, de esos reos, pariseos, lo que firme era su causa y causa falsa su trofeo Yo sé que te encanta lo que mi boca te canta, que quisieras mi cerebro y mi garganta La distancia te espanta, aunque en realidad no es tanta, pero es más fácil para ti envidiarme que regar tu propia planta Quita y llévate esta cátedra gratuita, tu corazón me odia y tu mente me necesita Aunque no lo admita y el uno con el otro compita, seré tu disonancia cognitiva favorita A rogar a la iglesia o a la mezquita, aquí se actúa el ocro en la magia de tu barita Ninguna creación digna de admiración es fortuita, dale al indolente en la nariz con esta cita Quiero ver como hasta el que calla grita, mi verbo es como una roca de coca que te excita Sumergete en mi impía, fuente de agua venida, y vas a salir más fuerte que obelis de la marmita Te accederá a lo que mi ser te invita, llorarías al contemplar una vista tan bonita Coge mi mano ignorante que infeliz transita, y te llevaré conmigo allí donde el saber habita Subtitulado por Jnkoil Gracias.